Adiós Tú y yo sabemos donde ir Así que ven aquí Hoy tú y yo y nadie más Tenemos nuestro propio hotel Tú y yo tenemos todo aquí Te vas a divertir Será lo que ya ¿Vale? Aquí está, Pink Panther La Pink Panther Everybody loves a panther that's pink He really is a groovy cat And he's a gentleman, a scholar He's a acrobat He's in the pink, the pink panther The rink-eating panther And it's as plain as your nose That he's the one and only Truly original Heather Pink from Ed Tooth Yeah, he's the one and only Truly original Heather Pink Panther from Ed Tooth El show de la bandera rosa El bárbaro es Dave, el bárbaro Dave, el bárbaro es Dave, el bárbaro Es Dave, el bárbaro ¡Fuerte y miedoso! Hermano de Fang y Candy La princesa y su mono ¡Que no soy mono! Sus padres son los reyes de la tierra de Utropot Se fueron a la guerra y la reina es Candy ¡Ah! De Fang y Candy Indecidos no son No son valientes héroes Pero otros no hay señores El bárbaro es de 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 ¡Rechabos! 1, 2, 3 Ha! Bébé Sasi Scudway Check the packs Man, I'm pretty Do the monkey with me Stay there Bébé Yeah whatever Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo Interpretado por el super comediante Chespirito Don Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Doña Florinda Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Dirección Enrique Segoviano The Simpsons El Chavo El Chavo El Chavo El Chavo Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, El Perro Cobarde Estelarizada por Coraje, El Perro Cobarde Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel Que vive en el poblado de ningún lugar Con su esposo Don Justo Bolsa Pero escalofriantes, cosas pasan en ningún lugar Y depende de Coraje salvar su nuevo hogar Estupido perro, me hiciste per mano Cuando la Mucha versión másTIros de suavemente no, no suavemente no, no suavemente no, no suavemente no checames no, no suavemente no, supongo todo el 270 de cuadro la Gracias por ver el video.